Cuando alguien hablaba del fin del mundo, solíamos encerrarlo. O reírnos de él. O las dos cosas. Pero nunca le tomábamos en serio. Tal vez debimos hacerlo. Pero me estoy anticipando. Es mejor empezar por el principio. Con el secuestro de Desmond Miles. Mi hijo. Este chico no tenía ambición. Ni rumbo, ni planes para el futuro. Lo que sí tenía era un legado ancestral. Un legado que optó por negar. Casi le costó la vida. Fue capturado y hecho prisionero. Los que lo cogieron creían que podría ayudarles a encontrar algo. El fruto. Uno de los artefactos que llamamos fragmentos del Edén. Restos de tecnología milenaria repartidos por el planeta. Algunos ocultos. Otros hallados. Todos peligrosos. Muchos en manos de un solo grupo. El mismo que tenía a Desmond. Vosotros los conocéis como Industrias Abstergo. Nosotros como los Templarios. El enemigo. Llevamos luchando contra ellos miles de años. Incluso más si creéis las historias de sus orígenes. Yo las creo. Al fin y al cabo. He visto la verdad. Esa es la belleza y el horror del ánimos. Un artefacto que nos permite entrar en las vidas de nuestros antepasados y vivirlas. Tiene el poder de cambiarlo todo. De mostrarnos la historia como realmente sucedió. Hasta su creación, el vencedor obtenía el poder y moldeaba la verdad. Pretendemos cambiar eso. Liberar cuerpos y mentes. Pero tenemos nuestras limitaciones. Y hoy los Templarios son los que llevan ventaja. Pero se está acercando algo mayor que los asesinos y los Templarios. Algo más grande que todos nosotros. Y si no encontramos una forma de pararlo, en una semana se acabará todo. Para todos. En último término, todo depende de él. De Desmond. Mediante el ánimos, descubrió sus orígenes. Exploró las vidas de sus antepasados. Y desveló sus secretos. Tras hacer eso, se entrenó. Recurrió a otro antepasado para obtener décadas de experiencia en unos pocos días. Funcionó. Eso creemos. Eso esperamos. Pero pronto, muy pronto lo sabremos. Esa siniestra fecha se avecina. El 21 de diciembre de 2012. No sabemos lo que sucederá. Solo que aquí es donde quieren que estemos. Cuando llegue. Nos han estado guiando a su propio modo dislocado y frustrante. Esas voces de la primera civilización. Los que vinieron antes. Una raza de precursores de inmenso poder y motivación incierta. Ellos crearon los fragmentos del Edén. Aquí es a donde le han llevado. Y a nosotros con él. Armado con el conocimiento de Altair y las habilidades de Elcio. En su mano lleva el fruto del Edén. Y nosotros estamos a su lado. Listos para apoyarlo en todo lo que podamos. Su nombre es Desmond Miles. Y nos ha traído hasta el final. Llegamos. Llegamos. Vamos. Vamos. Chau. Y enseguida, Alicia fue en su búsqueda. Sin considerar ni por un solo segundo cómo podrían salir del mundo. Creo que estamos aquí. ¿Qué? 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 La llave. Debes encontrar la llave. ¿Qué? ¿Hijo? Señor. Allá vamos de nuevo ¿Desmond? ¿Nos escuchas? Sí ¿Qué ha pasado? El templo ha hecho que actúe el efecto sangrado Caíste al suelo y entraste en estado de fuga Así que por supuesto me conectasteis al Animus En vez de, no sé, comprobar si estaba bien No corrías ningún peligro Además el templo parecía estar comunicándose contigo Y no quería arriesgarme a cortar la conexión Al menos no hasta que supiéramos lo que quería Claro, por supuesto Hijo, yo Muy bien, lo entiendo Y sé lo que estoy buscando, por cierto Es una llave Pero no tengo ni idea de dónde está A lo mejor por eso ella provocó el efecto sangrado ¿Ella? Juno, papá Está hablándome Vale, Desmond Mientras estabas visitando Constantinopla Conseguimos una actualización para el Animus Me gustaría hacer un par de pruebas Para comprobar que todo va a ir bien De acuerdo ¿Qué necesitas que haga? Primero algo sencillo Ve a ese marcador de ayuda Vale, Desmond Ahora prueba a trepar a esos objetos Haz parkour para superar este recorrido de obstáculos Eso es una restricción. Son objetivos opcionales que aumentan tu porcentaje de sincronización. Vale, Desmond. Sigue las instrucciones de la pantalla y mata a los dos templarios. Aquí solo tienes que saltar esta distancia. No. 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 Señor. ¿Está todo bien, señor? Sí. Bien. Solo estoy preocupado. Eso es todo. No olvide su invitación. El Maestro Birch se encontrará con usted dentro. Gracias. ¿Dónde debo recogerlo cuando haya terminado? Delante de la ópera. Sé puntual. No espero estar aquí mucho tiempo. Mi carruaje estará allí sin falta. Invitación, por favor. ¿Me permite su abrigo, señor? ¡Tamasí, caballeros! ¡Tengan la amabilidad de tomar sus asientos! Buenas noches Por aquí, por favor Discúlpeme Buenas noches, Heizo ¿Reginal? No imagina cuánto me alegró saber que iban a representar esta ópera Es la mejor obra de Gay ¿La había visto ya? Una vez Mi padre me trajo de niño Apenas lo recuerdo Y no creo que esta noche pueda disfrutarla como se merece No, me temo que no Bueno, vayamos al grano ¿Puede verlo? Está en uno de los palcos superiores Las escaleras están vigiladas Debe hallar otro modo Ya lo he hecho ¿Qué le habrá pasado? Mil perdones Disculpe, Pepe No, 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 no Me hagas la verdad ¿Por qué? No, no, no No, no, no No, no, no 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 No, 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 no. Espíritu. El escénico. El escénico un poco, un trago de licor que colorea las mejillas. Esta noche Jeremy está haciéndolo de fábula. ¡Es una maravilla! Hazam, si me hubiera consultado, habríamos encontrado otro modo. Sí, pero entonces lo habría sabido. Si de algo sirve, lo lamento. También yo. ¡Es una maravilla! ¡Es una maravilla! ¡Es una maravilla! ¡Vamos! ¡Apártese! ¡Vamos! 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 ¿Y usted a dónde va? Tengo que salir de aquí. Ya de aquí no le desentra abajo. ¡Muy bien! Si encuentras salvos, ¡dáfricos! ¡Vamos! 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 ¿Le ha gustado la ópera? Un poco sosa, decir verdad. ¿Partimos entonces? Sí. Aflid, Combray. A la orden, señor. Fascinante. Caballeros, en mis manos tengo una llave. Y si este libro no miente, abre las puertas de un depósito construido por los que vinieron antes. Ah, sí. Esos que gobernaron y luego se desvanecieron. ¿Sabemos qué podríamos hallar dentro? Podría ser conocimiento, tal vez un arma, o algo desconocido, de fabricación y propósito insondables. Podría ser cualquier cosa, o ninguna. Siguen siendo un enigma esos precursores. Pero de una cosa estoy convencido. Lo que aguarda tras esas puertas no resultará provechoso a todos nosotros. O a los enemigos, si lo encuentran antes. No lo harán. Usted lo ha impedido. Supongo que sabe dónde está ese depósito. Ah, señor Harrison. Caballeros. ¿Qué tal van sus cálculos? Creo que se encuentra en algún lugar de esta región. Es una zona muy extensa. Mis disculpas. Si pudiera precisarlo más... No importa. Bastará para empezar. Por eso le hemos llamado Maestro Kenway. Nos gustaría que viajase a América, encontrase el depósito y se apoderase de su contenido. A su disposición. Aunque semejante empresa no estará al alcance de una sola persona. Eso es. En este papel figuran los nombres de cinco simpatizantes de nuestra causa. Todos con talentos únicos que lo ayudarán en su cometido. Con ellos a su lado no le faltará de nada. Bien. Será mejor que me marche. Sabía que no nos defraudaría. Cuente con un pasaje para Busto. Su barco zarpa al amanecer. Suerte, Heizam. Sé que honrará a la orden. Suerte, Heizam. Sé que honrará a la orden. Suerte, Heizam. Suerte, Heizam.